Y nos vamos directamente a Hispanoamérica, al golpe de Estado de Bolivia. Una auténtica vergüenza del golpe de Estado, ya que todos los indicios parece que ha sido un autogolpe de Estado que se han dado los socialistas para desviar la atención. Amigos, esta gente no tiene fin. Vamos a ver un vídeo que nos va a poner en contexto y luego vamos a conectar con Hugo Hacha, que es el experto que más sabe de Bolivia. Vamos a ver el vídeo. Después de que el gobierno de Bolivia haya sofocado apenas tres horas después el intento de golpe de Estado encabezado por el general Juan José Zúñiga, las autoridades ya han logrado detener al general, que está acusado de los delitos de terrorismo y de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. Tras ello, Zúñiga ha declarado que Arce le había pedido sacar los blindados para levantar la popularidad del mandatario boliviano, quien le habría confesado que la situación está, en palabras textuales, muy jodida. En esta línea, el ala evista del gubernamental Movimiento del Socialismo ha acusado al presidente de Bolivia de realizar un autogolpe de Estado después de que el grupo de militares intentasen tomar la Plaza Murillo de la Paz. También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por la intentona golpista y ha pedido proteger el orden constitucional y preservar un clima de paz tras el incidente sufrido que se ha saldado con al menos nueve heridos. Los amigos, un escándalo sin precedentes de estos gobiernos bolivarianos de este cárter de Puebla que está arruinando directamente Hispanoamérica. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, es siempre un placer. Don Hugo, por cierto que usted es boliviano y nadie mejor que usted para hablarnos de qué ha pasado en Bolivia. ¿Es cierto lo que está diciendo toda la prensa de que es un autogolpe para levantar, digamos, la imagen del presidente de Bolivia? Bueno, mire, yo iría un poco más allá. ¿Qué es un autogolpe ya parece quedar muy poca duda? El tema es que ha sido una maniobra magistral que ha sorprendido en su buena fe a muchos de los gobiernos de la región y yo, que en este momento estoy en Asunción, asistiendo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, también lo ha hecho con la plenaria de este organismo, a donde el embajador del gobierno del señor Arce, también de apellido Arce, Héctor Arce en este caso, ha conseguido una resolución condenando este golpe de Estado y otorgando su respaldo al gobierno del señor Arce. Aquí creo que debemos hacer una pausa, querido Jesús. Y es que en Bolivia no hay democracia. En Bolivia hay un régimen autoritario con una conexión directa con el crimen transnacional organizado, donde existen presos políticos, donde existen torturados, donde existen exiliados. Un régimen que tiene fallos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan de ejecuciones extrajudiciales precedidas de torturas y que se beneficia de esta buena fe porque, vamos, todo el mundo está de acuerdo y respalda la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles. Pero si hay algo que no existe en esta Bolivia, en este gobierno, son justamente la protección ni a la democracia, ni a los derechos humanos, ni a las libertades civiles. Así que ese es un primer elemento. El segundo, el señor Zúñiga ya se lo ha dicho al mundo. Esto no solamente fue una patraña, no solamente fue una muy mala puesta en escena de un autogolpe, sino que es una medida desesperada de una administración que de administración pública sabe poco y nada y que se disputa su permanencia en el poder con la otra extremidad de este cártel, de esta organización criminal que gobierna el Estado boliviano. Además, tienen al anterior presidente en la cárcel. Incluso su hijo ha denunciado torturas, ¿no? Cuéntenos. Bueno, mire, esto es parte de lo que fue la tramoya, porque cada paso habla de lo artero, habla de lo ladino, habla de lo extremadamente cruel que son estos regímenes. Porque primero, se pretende mostrar una situación de golpe de Estado, pero inmediatamente después, este militar que estaba claramente en contubernio con el gobierno intenta dar una apariencia de interés sobre la oposición. Habla de la liberación de los presos políticos, habla de que cuenta con el apoyo de las regiones que se oponen a el dominio del movimiento al socialismo, tanto en manos de Evo Morales como del señor Arce. Y gracias a Dios se llega a conocer casi en simultáneo la posición de la expresidenta Yanina Áñez, que está en la cárcel de manera ilegítima, de manera ilegal. Una persona que no solamente defendió la democracia, sino que facilitó la transición que permitió la elección del señor Arce en un absurdo absoluto, y de que es uno de los cientos de presos políticos que hoy día están en esas condiciones en el país. Pero también tenemos que recordar de nuevo, es una de las personas afectadas en sus derechos humanos, así como los miles de exiliados, así como aquellas víctimas que han llevado, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado boliviano, ante el banquillo de los acusados, con evidencia y con resoluciones fundamentadas que hablan el RIT de ejecuciones extrajudiciales precedidas de tortura. Cuéntenos usted, porque en Bolivia también hay una política por parte de los bolivarianos muy racista a los pardos y a los blancos, ¿no? Mire, independientemente de cualquier cuestión de color, usted sabe que yo soy director de una organización de derechos humanos, la universalidad es una característica esencial de todo derecho. Por principio, en Bolivia, lamentablemente, con la complicidad patera de ONGs europeas y una participación vergonzosa de una universidad española, la Universidad de Valencia, se tejió, se urdió un remedio de constitución política del Estado que, sobre texto de atender los derechos de los pueblos indígenas, que después reprimió y asesinó, creó una constitución bastante extraña, que usted la puede revisar, que crea un hecho jurídico que el mundo no había visto desde la Alemania Nacional Socialista, y es que se clasifican derechos políticos en función de su raza. ¿Usted se imagina eso, apreciado Jesús? Este es un debate que en aquella malhadada Asamblea Constituyente, antes de que yo me hubiera forzado al exilio, yo debatía con miembros de esa, yo creo, muy mal orientada, muy de izquierda, cooperación europea, cuando yo les planteaba si aceptarían este tipo de régimen dentro de la vieja Europa. ¿Usted se imagina en Noruega, en Dinamarca, en España, en Francia, si yo plantease que deben otorgarse derechos políticos en función a su identidad racial? Por Dios santo. Y sin embargo, este mamarracho permitió el entronizamiento de una organización narcotraficante en el poder, que usurpó las verdaderas demandas de los pueblos indígenas y destruyó a la democracia boliviana hasta sus cimientos. Ya una última pregunta. Dicen que el autogolpe es porque directamente ahí hay hambrunas en Bolivia. ¿En qué nivel de hambruna podríamos hablar en estos instantes? Mire, yo me atrevo a decirle que estamos al borde de una crisis de proporciones similares a las que se vivió en el retorno a la democracia al inicio de la década de los ochentas. El desastroso, desastroso modelo que se ha intentado implementar, que prioriza únicamente los intereses de una minoría dedicada, y esto no me voy a cansar de repetirlo, al narcotráfico. El movimiento al socialismo, querido Jesús, no me crea usted a mí, vea cómo se refieren los miembros de la misma organización, es el instrumento político de la Confederación de Cocaleros del Trópico de Cochabamba. En términos objetivos, la mayor organización narcotraficante del planeta, y vuelvo a reiterar, habrá quien ejerce una crítica a priori, y dirá que hay más narcotráfico en Colombia. Sí, por cierto, pero se disputan ese control una cincuentena de organizaciones, como lo hacen también en el Perú. En Bolivia, la organización que tiene como instrumento político al partido de gobierno controla más del 95% del ciclo coca-cocaína en el país. Creo que esto habla por sí mismo de qué en realidad estamos hablando cuando asistimos a esta tramoya. Una disputa entre dos extremidades de una organización que lo que quiere es el control de la única actividad sostenible y lucrativa que parece le va quedando al país frente al desastroso sistema de administración que se ha intentado implementar sobre texto del denominado socialismo del siglo XXI. Pues el señor Hacha, acaba de darnos usted una lección magistral de la situación en Bolivia. Muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo. Un placer, aprecio Jesús. A sus órdenes.